Lo del crédito es una operación de rutina, vamos a decir. Es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales. No lo aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente por relación al PIB. Por eso estamos tomando algunas medidas, sobre todo de austeridad. Estamos también deficientando la administración. Estamos considerando que vamos a ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos. Esto porque Hacienda va a concentrar fondos de los fideicomisos. Y al mismo tiempo vamos a destinar el presupuesto a lo fundamental, a lo básico. Inclusive va a aumentar el presupuesto destinado a la gente, al pueblo, a los más necesitados, a los pobres. Va a haber un aumento de 50 mil millones de pesos de lo que ya estaba autorizado. Todo eso nos ha llevado a un reajuste del presupuesto. Estoy solicitando a la Cámara de Diputados, lo que pasa es que no han sesionado, el que nos apoyen, permitiéndonos hacer un reacomodo en el presupuesto, ajustándolo a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias. Y también pidiéndoles que nos autoricen que se extingan fideicomisos, que habían muchísimos y que se manejaban recursos de manera discrecional, sin transparencia. Todo esto nos va a permitir contar con recursos suficientes para que no aumente la deuda.